Agentes de la Guardia Civil del Control de la Aduana Terrestre de la Frontera del Tarajal en Ceuta detectaron en la noche de este domingo oculto en un autobús procedente de Marruecos a un menor que se había escondido en un pequeño hueco entre el motor y el paso de la rueda del autobús. Fue rescatado y entregado a la Policía Nacional para que ésta lo entregara al área de menores de la ciudad autónoma. La ciudad es la responsable de la tutela de alrededor de 200 menores extranjeros no acompañados, prácticamente todos de origen marroquí. Desde 2013 a 2015 el área de menores de Ceuta acogió a más de 800 menores en estas circunstancias y durante estos tres últimos años sólo 64 menores extranjeros no acompañados fueron reagrupados con sus familias, según datos de la ciudad autónoma de Ceuta. Gracias por ver el video.